Algo por eso se llama mi luna y mi estrella dice, claro que sí ¿Algún placer? Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a sus aves que si no me besan, me muero Mis pensamientos, mi vida y todo mi amor Sol de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle a sus aves que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Sol de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Mi luna y mi estrella, dice claro que así La copa Turing que le gusta mucho, un saludo para él, claro que así Ya La copa Turing que le gusta mucho, un saludo para él La copa Turing que le gusta mucho, un saludo para él